Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí andamos a vueltas con la sedición, con los médicos y con todo lo que nos pasa en Cataluña, que es terrible. Pues mira, nos acaba de poner un poco al día también nuestro buen amigo Juan Arza, que nos ha explicado de paso, le ha explicado a los espectadores de Distrito TV qué es exactamente el proyecto político de Valencia y cómo están las cosas. Oye, Sergi, ¿has visto la última deposición de Tezanos? ¿Cómo la ves? Entonces, ¿gana Pedro Sánchez Castejón las elecciones? Vamos, esto no tiene Tezanos ninguna duda. Yo ya te lo he dicho más de una vez. Yo cuando escucho la palabra a Tezano me da risa. Es como los hermanos Mars, Jerry Lewis, lo mejor de la comedia norteamericana. Es un cómico, no lo veis, es un gran cómico y un gran humorista. Yo me río mucho. Que siga así por muchos años porque me lo paso muy bien. Está claro. Oye, lo que pasa es que esta encuesta, estábamos comentando con Sotillo, Salmón de Neregro, Juan Arza y Juan de Dios de Ávila es papel mojado porque, primero, me he enterado yo hoy de lo que valen, porque confieso que era un dato que yo no tenía porque tampoco he tenido ni tiempo ni ganas de buscarlo. Vale 250.000 pavos de vellón con el hambre que hay, que diría mi abuela, que en paz descanse, cada deposición de estas mensuales del CIS está hecha. Antes del lío de la sedición, antes del lío de la malversación, antes, por supuesto, del lío del sí es sí. Y está hecha, fíjate, hace cuatro series. El Paleolítico Superior, cuando Feijó, ¡guau!, rompió. Se hizo volar por los aires las negociaciones para la renovación del CGPJ. Anda, que no ha llovido desde entonces, Sergi. Pero piensa una cosa, Eurico, no te enfades por el dinero. También estás pagando las pelis de Almodóvar, las pelis de muchos cineastas que no la van a ver nadie, son menos divertidas. Puestos a pagar ficción, prefiero pagar la ficción de Tezano. A menos me río mucho más. Hombre, piénsalo así. Sí, sí, desde luego, da igual. Es que, da igual que Tezano os pregunten antes o después que la sedición, antes o después que el sí es sí. Si el resultado lo hace, yo creo que coge un dado y dice, a ver, Sánchez gana de 200 diputados y el resto tiene un dado y a ver qué sale. ¿Qué más da cuando el momento, digamos, procesal, si el resultado va a ser el esperado? De todas formas, Sergi, comentábamos tú y yo el otro día en Periodista Digital, completamente en serio ya, que esto de la sedición, fíjate, y no, como yo creo que fue el lunes pasado, creo recordar, el lunes o el martes, y no había estallado todavía toda la bomba esta del sí es sí, estábamos todavía vueltas con el pollo de la sedición, de la malversación y de la madre que parió a parente, y tú me decías, o fue el fin de semana que tuve también la satisfacción de hablar en tu medio, en esa charla audiovisual que mando vimos para elcatalan.es, y tú me decías, pues esto ya lo tienen descontado, es decir, el tío que se ha ido del PSOE, ya se ha ido del PSOE, el que ha decidido dejar de votar al PSOE, ya ha dejado, y me decías Sergio Fidalgo, y es una frase de verdad que yo compro, pues digo, mira, lo había visto yo así, pero creo que tienes toda la razón. Pase ya lo que pase con la sedición, con la malversación y tal, el tío que sigue ese ya, vamos, ni aunque llueva, truene o caigan chuzos de punta, le va a dejar de votar al PSOE. Después de los indultos, lo que venga después, como diría el lenguaje de fútbol, es tiempo añadido, es prórroga, pero da igual, ya está, los sustanciales se ha hecho. Ahora, esto del sí es sí es diferente, también te lo digo, porque esto ya no es la sedición, la malversación, los golpistas, esto de que a una hija tuya, o a tu mujer, o a tu hermana, o a alguien le pueda pasar algo, y al culpable le suelten en la calle, digamos, de una manera fácil, esto ya es otra historia, me explico, esto sí que la gente puede costarle votos, esto es más peligroso para Sánchez que lo de la sedición, que insisto, tú ya lo has dicho, después de cinco años de pactar con Esquerra y con Bildu, el que sigue ahí, ya es que le da igual, pero este tema es un tema más complicado, y por eso, fíjate tú, como aquí han dejado a Ariane Montero absolutamente sola, y nadie del PSOE ha dicho, esta boca es mía, y si la ha dicho, no ha sido precisamente para apoyarla, porque este es un tema que sí que le puede hacer daño. Y además, y no te robo más minutos, además hemos conocido que hay un malestar tremendo en el seno, en privado, en el seno sobre todo de la facción socialista del gobierno, porque claro, en 12 o 13 meses que quedan hasta las elecciones generales, esto va a ser un goteo absolutamente imparable, porque salvo Irene, que si quiere bolsa señora Montero, ya todos, hasta los que somos relativamente legos en materia de derecho, pues bueno, hemos entendido como esto ya no hay quien lo arregle, porque está publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado, y durante 12 o 13 meses se van a comer, semanalmente o quincenalmente o mensualmente, ojalá las menos posibles, pero se van a comer noticias periódicas de violadores y de gentes de este jaez que quedan en la calle. Y esto va a ser una agonía para el figura. Y no solamente eso, es que pienso una cosa, buena parte de los jueces, los jueces del sector, jueces para la democracia y similares, son jueces prosocialistas. O sea, dentro de la judicatura hay muchos socialistas, y de repente Irene Montero ha dicho básicamente que todos los jueces son fascistas, machistas, todos, todos es todos, no ha hecho distinguos. Claro, entre ellos los del PSOE, que son muchos. Yo no me extraña que los jueces del PSOE estén muy cabreados y empiecen también a poner pim-pía en pared. En fin, que solamente la defiende ya la señora Ángela Rodríguez, pam, pim, pam, pum, y doña Victoria Rosel, y claro, porque les va el sueldo en ello, aunque... No, no, el sueldo no, el generoso sueldo. El generoso... Como un sueldo parece que gana mil euros, no, no, no. El generoso... El latisueldo, latisueldo. Está claro. Sergi Fidalgo, director del catalán.es, te envío un abrazo y cuídate mucho. Hasta dentro de unos días. Venga, hasta pronto, hasta luego.